parece una chimenea Rampage, pasas todo el día con el babe, con el babe pelotudo, todo el día tú me vas a decir eso a mí pelotudo bueno man, escuchen, me tengo que ir que tengan suerte en su stream arriba Perú y nada, como amigo espero que ustedes dos en el mundial tengan una camiseta Uruguay puesta aunque sepan que Uruguay no va a ganar, que estén apoyando a su amigo, porque yo si no hubiese clasificado tendría la de Perú, lo digo de corazón y otra cosa si algún día alguno de los dos me puede mandar una camiseta de Perú, lo agradecería mucho, la colgaría en mi cuarto, se lo juro, pero una original una buena, no una trucha compraba en la salada, una original de Perú una linda para yo, pimba, en la pared y tenerla ahí lo agradecería, porque ya veo que ninguno me regala una puta mierda así que nada, envíenme una ¿está bien? oye, ya te cagaste de mierda joda boludo, no, pero en serio si algún día me quieren regalar algo para el próximo cumpleaños o algo una camiseta de Perú dale, lo amo cuídate mucho, gracias por pasar saludos a tu madre y a May dale, dale porque es mi madre y no mi padre tu madre me trató mejor tu madre me trató mejor que tu padre bueno, dale los amo guacho cuídense un saludo al estrés chau 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 bueno qué cosas, qué cosas qué cosas sí, sí, sí tengo un chesu madre ay, ay, ay